¡Corre Forrest! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Hola! ¡Vámonos! ¿Qué dices? ¡Hola tú! ¡Hostiajo tremendo! ¡Madre mía tío! De película ¡Bueno chavales! ¡Soy on forever! Estamos aquí en un nuevo episodio de Resident Evil 6 Y bueno, justo como vimos en el último episodio, estalló la bomba esa con el gas de los zombies Y nada, estamos aquí de vuelta, parece que Chris tiene algo que ver con lo de la bomba Bueno, algo que ver, no me refiero a que sea él quien lo haya provocado Sino que, bueno, él parece que nos quería avisar de que llegaba la bomba justo antes de que llegase y explotase Pero nada, todo el mundo es zombie Voy a ver qué dice Bueno, nos acaba de decir que... Que Ada Wong ha muerto Nos prometió que él no la mataría, pero parece ser que o la ha matado él o... O alguien, bueno, que ha muerto, conclusión Ada Wong es la que Chris creía que era la mala de la película Pero Leon está enamorado de Ada Y ahora supuestamente pues ha muerto Así que ahora veremos a ver lo que pasa ¡Da Wong para Leon! Bueno, todo ese es el gas tóxico Que no sabemos quién lo ha distribuido Bueno, suponemos que al final quizá sea la mala Porque Chris estaba con ella supuestamente Una paranoia La verdad es que según dicen en esta historia Hasta que no te pases las cuatro historias que hay No te enteras de nada Así que... Vamos allá Vamos a coger un desvío a la torre 4 Vamos No hace falta repetir ¡Disparadles! ¡Disparad! ¡Por aquí! Vamos para arriba Bueno, es bastante interactivo en esta parte del juego No veo más que un puto infierno Y parece la punta del iceberg A ver, aquí hay un emblemita Aquí hay una hierbito Bueno, hierba No me la puedo colgar No tengo espacio para estas cosillas Así que... Bueno, bueno Está sirviendo el humo ¡Hostia! ¡Hostia! Que nos pilla tú Que eso no lo sabía Tenemos que subir rápido Que si no vamos ¡Hostia! ¡Chabón! ¡En serio! ¡Abre, cabrón! ¡Vámonos! Y el vehículo ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Bala de... ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Deprisa! Oye, oye Oye, oye Si quiero ir por ahí Tío, ¿en serio? ¡Ah! Ya decía yo Digo, ¿esto no se abre o qué? Vale Vale, hasta luego O sea Solo hemos salido Ella y yo Ah, no Y otro tío ¿Y ella dónde está? Vale A ver si me la deja dentro ¡Vamos, gas! ¡Nic! 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 ¿Eso es todo lo que corre? Charly, aquí central Cambio de planes Tío, pero ve más rápido Chaval Que nos van a comer Monta, tío Nada Nos dejamos allí Ya todos son zombies, chaval Está todo contaminado Vamos Joder, tío Puta play El ruido que hace Nos van a rodear Debemos irlo ¿Qué pasa? Corre Písalo O algo Si es que Vamos Va más lento Que el caballo del malo Tío, ¿en serio? Así no Hostia Y ese arrastrándose Por ahí Písalo Hostia Tiene que dar un K Que está en esto de azul Esto es contaminado Y esto que No entra el aire A ver si entra por algún lado Y nos contaminamos Ponemos el aire acondicionado Y vamos ¿Y ese? Que quiere entrar Pues si no se ve No Tú sabes dónde va Si ¿En serio tienes que ir así de lento? Bueno, por fin La torre está ahí delante Seguir avanzando Volveré a intentar No le he dado un poco de voz Porque vamos Espero que nos escuche mucho doble Ten cuidado Vale Hostia Los zombies que hay ahí Tío Lo que pasa es que te lo paga Como el tubo Es que yo me voy Sí Hay alguien ahí Pues no Es que sí Tiene gente detrás Pues hay poco Mira la nube esa azul Nada Que pasa Que ya De ahí No va a ser la nube ¿No? Hay una barrera Imaginaria ¿Cuántas cosas De círculo Y pulsa Para pedir a tu compañero Que se quede quieto En un lugar concreto No es posible Dar esta orden Si está Combatiendo Toma chaval ¿Los zombies ¿Los han conducido También o qué? Hostia Tremendo Vaya hostia Madre mía Pues ya está ¿Y a nosotros No nos comen O qué? Cógelo Esto ya es Vamos Poner la musiquica Aquí Y todo Del fin del mundo Esto me suena Tío Esto es el principio Del juego Al principio Del juego Comenzamos aquí Exacto Exacto Ese es el mismo momento Exactamente Esto es el Prólogo Por así decirlo De las tres historias Sale esta Esta especie De introducción Y esa es Shada Shada Nos había dicho Chris nos había dicho Que estaba muerta Pero Muerta no está Por eso Entonces ya No se No cuadran las cosas Pero ahora mismo Nos está ayudando ¿Cómo que por aquí? Vale Ada nos está ayudando No está muerta Chris ha dicho Que estaba muerta Nos ha venido Una bomba ahí Un nuclear a los Con versión zombie O sea no entiendo nada Tío En serio Tengo que dejar eso ahí Es que me dan ganas De tirar algo Tío Voy a eliminar Balas de eso Para coger Y ya Hago así Recargo Y tengo más espacio Es que Las balas de eso Delita Delita como pegan Chaval Y esto El cadáver Está muerto Buena observación Venga vámonos Anda que tela También Las cosas que pone nadie En el juego Para mirar Bueno el tío Este zombie De este me acuerdo Bueno pero había uno Bueno el chaval Con la cabeza De acero Chaval Chaval Con la cabeza De acero Oh Madre mía Lo que me he encontrado aquí Bueno si veis Que digo muchas veces Chaval Es que soy propenso Lo siento Pero Vamos por aquí A ver cuánto tiempo Llevo grabando Diez minutos Ya Joder Si es que se me pasa volado Vale vamos Corre Forest Hostia Que dices Pero que dices Pero que dices Oye en serio Pero subí Que hace ella Ven aquí Anda Pero en serio Pero te has visto Los zombies que hay ahí De ahí menos Parece Menudo susto Me he metido Y yo bajando Yo ahí Con toda mi decisión Y de golpe Madre mía Menuda emboscada Hala Oh Que hostia Me ha pegado Me he equivocado De botón Martillazo En la cabeza Madre mía Abre Vale Vámonos A Gandia Madre mía Me está Destruzado Mira Un avión En un caza Y estrellado Madre mía Y esto Hostia Chaval En serio Ya no puedo salir de aquí Sin pelear No Ahora que matas peña Muerte No tengo espacio Para nada Uy Se me ha quedado ahí Un poco lagado El fuego Bueno, bueno, bueno Se cae El avión Corre Corre Eso digo yo Vámonos Vámonos Madre mía Madre mía Madre mía Sí, anda Corre Por ahí voy Tranquilo Qué dices Suelta Bicho Vale A tomar por culo Bueno Punto de control Va Seguimos grabando Hola Tú El piloto está muerto Chaval Acabas con chaval Perdonadme Sí, chaval Ocho millones de veces Pero qué haces Que se se va a convertir En zombie Tíralo por la borda Vamos León multiusos Pero cómo dejan a ese tío ahí Si es que estaba claro Tío Encima lo coge Encima lo coge Tío Si es que Te mereces que te muerdas Te lo mereces Hola, hola Que he fallado Hola, hola Que he fallado Ahora Otro He fallado Tío En serio Tío Soy penoso Con eso Dale Hasta la vista Madre mía A la mierda Sí Venga Vamos De aquí a Hollywood Bueno Entramos por el piso Qué casualidad Que nos damos Con el cemento Se nos encontramos Por la ventana Salimos por otra ventana Nos chocamos Contra no sé Qué historia No sé qué Pollas es Dale Para abajo Ahí va Dios La virgen Sí Se nos cae eso encima ¿No? Madre mía Tío De película Pero dónde Pollas Me he metido Bueno chavales Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí Uy Aquí cajita Lo voy a dejar por aquí Voy a cogerme las cajas estas Y nada En breve En un par de días supongo Tendréis un nuevo episodio Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Votad Y nada Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau